Bueno, él nos había cobrado, bueno, nos dijo que nos iba a cobrar 1.800 fetzales por esto. Bueno, no sabemos si el precio incide, porque a veces dicen para restaurar no es bueno, mejor haga uno nuevo, pero digamos restaurar también uno lo puede hacer a su gusto. Exacto. A su gusto y mi mamá prácticamente quería algo así. Supongo que mi mamá pidió el color, un color claro. Un color claro, pero lastimosamente no encontramos el color claro. Anduvimos rebuscando, fuimos a la nueva Patululi y no encontramos. Entonces le tuvimos que poner el color cafecito. Me gusta, está bonito el color cafecito. ¿Qué le iba a decir yo? Por ejemplo, ahí donde mi mamá va a estar durmiendo, o sea, su cuarto, vamos a tener que, cuando se pinte y todo, ¿verdad? Cuando se pinte y todo, se va a tener que escoger un color que le combine con su ropero. Porque si se dan cuenta, hay colores tan lindos y decorativos también, que combinan con cada pieza de que modo tiene adentro. Entonces aquí le voy a pagar, que le dimos 800 y faltaban 1.000 fetzales, ¿verdad? Entonces ahí pongan la manita. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1.000. Entonces ya estamos cancelados, ya prácticamente ya es de nosotros. Ya, eso. Solo me falta comprar a mí los rojos de abajo. Va, está bien, entonces, lo tendríamos que venir a traer al pasado mañana. No sé qué día traería, pasado mañana, pueda medir. Ajá, pasado mañana. Mira estos detallitos, están bonitos, ¿verdad? Sí. Yo no veo que fueron los detalles. No le puso unos cuentotes a agarrar. No, es que son directamente para cuerzas corredizas, esas, esos, ojaladores. Ajá, bueno, supongo que mi mamá lo agarrar de aquí. Ajá, me gusta, está bonito. Ajá, me gusta, está bonito. Ajá, sí, va a durar mucho. Que hubiera sido para mí, yo lo hubiera pedido con espejitos. Ajá. Ajá. Espejitos. Ajá, y le pinta uno como de color blanco, todo esto. Ajá, ajá. Ajá. Para hacer pintura de aceite, cualquier color, digamos, blanco, o hay color blanco, color de esos, de esos, de esos, en veces piden tocadores de ese color de esos, de, ¿cómo es? El color que carga ella, de rusa. Ajá, eso, ajá, piden de esos colores. Ajá, entonces ella se ocupa de la pintura. ¿Pero primero lo pinta de color blanco usted o...? No, solo ese fondo se le da, solo ese fondo. Ajá. 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 Lo que pasa es que así como, por ejemplo, yo cuando tenga mi cuarto, yo digo, ah, quisiera tener un, no sé, algo que combine con mi, con mi cuarto, pues, porque, por ejemplo, así esto, ahora si esto hubiera sido mío, lo hubiera pintado de color celeste, ¿sí? Color celeste, o le hubiera dejado, bueno, algo así blanco acá, bonito, pero, gusta. Estos son gustos. Mi madre le gusta mucho la madera. Sí, ahí está. No, y estuvo bueno porque esa madera que tenía ese ropero en todo el marco es de cedro, es buena madera. Es de la madera de esa madera. Buena madera. ¿Usted, para hacer un mueble, usted pone la madera? Sí, yo pongo la madera. Ajá. A veces yo cobro solo la mano de obra, me traen la madera. Ah, pues, yo solo cobro la mano de obra. Ajá. También se puede leer. Así dice usted. Ajá. Ahí estoy viendo. Y a veces sale más cómodo que traigan la madera, que yo ponga la madera, porque sale más caro. Y así como de mano de obra, digamos, uno así, ¿de mano de obra cuánto? De mano de obra, más o menos, para hacer eso, unos 1,300, 1,400 por ahí. Toda la mano de obra. Ajá, toda la mano de obra. Sí, bueno. Ahora, si uno pone toda la madera, viene saliendo con unos 5,000, 6,000 quetzales, va. Ajá. Si uno pone toda la madera, todo el material, pues, digamos. ¿Y le tiene más cuenta poniendo el material usted? Sí, me trae un poquito más de cuenta. Ajá. Bueno, las dos cosas trae más cuenta. Trae cuenta porque, como, digamos, cuando le traen el material a uno, no pone uno la madera, no pone uno todo eso. Solo los bienes le ponen la maquinaria y la mano de obra ahí, la hecha. Ajá. ¿Y la guapura? Mmm, va a querer la guapura, ¿eh? Sí, va. Veinte, porfa. Ajá. Está bien. Bueno, entonces, vamos. Está bien, Day, entonces. Y volvemos ahí. Muchas gracias. Y volvemos ahí en la próxima. Ah, está bien. Entonces, yo primero dios, mañana, le compro los rojos y le voy a poner los rojos de una vez para que esté listo ya para pasar la liga ahí donde usted dijo. Sí, está bien, muchas gracias. A ver cómo queda, dijo, si hay solución para quitarle eso, si no. Ah, sí, sí. Así va a tocar quedar. No, bien. Yo lo digo porque, como mi mamá, pues, ella no pone su ropa así. De momento de sacarla, que hay muchos grumitos y la puede romper. Ajá, es cierto, es cierto. Pero mamá está bonito. Sí. Está bonito. Un gusano. Bueno, entonces, ahí nos vemos, va. Nos vemos y vamos a... Bueno, entonces, muchas gracias, Tavías. Nos vemos. ¿Saben qué voy a ir a ver? ¿Qué voy a ir a ver? Cómo está el terreno allá donde mi tía. Ah, sí. Que aquí está cerca. Sí, sólo es de ir caminando. Vamos caminando. A ver si no está por... Ah, bueno, aquí no pasa. No pasa nada. ¡Ay! ¿Qué va con esto? Ya se enmonto. Ya, ahí creo que se murió la gallina. ¿Dónde? Por acá en este terreno. Ah, sí. Tiene mal olor, va. Sí. Este... Yo creo que... Ceci se embarró de cómo se llama la madera. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡De madera! Creí que... Sí. Ya sé que era la cosa más que... ¿Será que yo me lo voy a muerto, dije? Pero que sí es de las... Qué susto le di. Del polvillo, de la madera. Ah. Una cocha. ¿Y esta será ahí? Sí. Sí. Está comiendo. Está bueno que limpio. Tenía razón ahí los suscriptores que vuelven a hacer. Es que hay que darle mantenimiento. David hubiera fumigado. David hubiera hecho esto, otro. Sí, yo soy consciente de que esto vuelve a hacer, va. Mayormente ahorita que está lloviendo. Pero ahorita... Vamos a... Cuando salgamos de allá, pues, vamos a venir a fumigar. Ajá. ¿Cómo le van a tener limpio? Pues, porque... Esto es... Una montonadera de culebras. Sí, sí. Sí. Aquí vamos. Nuevamente. Ah, ya está diferente, eh. Mi tía... Mi tía le puso... ... clámina todo el lado. Ajá. ¿A la otra vez? ¿Cuál? Este. De ahí. Allá es de mi tía. Ajá. Yo me recuerdo que... Ah, usted es más tarde. De aquí de mi mamá. Pero más antes su mamá vivió ahí. Sí, ahí vivió ahí. Ajá. Ajá. Mazán. Sí, ella vivió ahí. Ajá. Más antes ahí vivía ella. Ajá. 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 trabajar allá gran cambio que hay ahora está casi que planito y falta todavía mucho faltan ahí como les digo estamos invirtiendo allá porque lo que recibo ahí lo invierto es algo de que no digo que lo voy a agarrar sino que lo voy a para el beneficio de todos de toda la familia todos nosotros así que nos vemos ahí en los siguientes vídeos gracias siempre por acompañarnos y visitar nuestro canal nos vemos